¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo que pasa cuando te acercas demasiado! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre tiene que haber una puta oveja negra en la partida, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No dejaré un mundo destrozado a mis espaldas. Entonces le dije, Ronho, colega, tú tienes tu punto de vista, pero el de ella puede ser distinto, ¿vale? Bueno, dejo de dar la murga, salgamos de aquí. Me he preparado toda la noche para esta misión. Y también eché unas partidas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, llegan los atacantes. Detened la carga. Manteneos a mi alcance y todo irá bien. Yo te cuido. ¡No me he encontrado! ¡No me he encontrado! Cañón de riel cargado. Aún queda mucho trabajo por hacer. Son más numerosos. No te voy a perder. Detened la retirada. Calma, te veo. ¡Yo no me he encontrado! ¡Veo al enemigo! ¡Ahí! ¡Don定. ¡Ahí! ¡No necesitas esto! ¡Esto acaba ahora! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Te cubro! ¡Sigue luchando! ¡No me rendiré! ¿Qué tal? La carga ha alcanzado el ronco de control. Mis ojos lo ven todo. ¡Ahí están listos! ¡Ahí están! ¡Preparados! ¡Ahí están listos! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Ahí están listos! ¡Ah! ¡Ah! Control de zona. ¡Ah! Y un día de estos me largaré a las Fiji. ¡Sí! ¡Yo te apoyo! ¡Sí! ¡Acercaos y os curaré! ¡Yo te lo pegaré! La carga ha alcanzado el punto de control Ahí Voy al rescate Ahora eres más fuerte ¡A el ataque! No he pensado Nuestro enemigo pide otra lejos Temblada ante nuestras fuerzas Yo te juro Estoy seguro para siempre Y para ayudarme Aún queda mucho trabajo por hacer La humanidad está encadenada Yo la liberaré Mútrete Veo un enemigo Un enemigo localizado Aquí Un sujeto de pruebas Una maldita La evolución es una senda dolorosa Venir de aquí para sanar ¿Qué pasa? Te ofrezco algo mejor Te ayudaré Veo un enemigo ¿Qué es? ¡Esta sintigia! No puedes escapar de mí Enemigo localizado Venid aquí para sanaros Venid aquí para sanaros Una cura para todo más Activando la barrera Venid aquí para sanaros Venid aquí para sanaros No puedes escapar de mí Lo que luce la ciudad humana Ha expirado Esto acaba ahora Esto acaba Qué fastidio Los héroes viven para siempre Siéntalo En realidad Siéntalo No necesito a ti Un sujeto de pruebas ¡Que Kinsuke os guíe! No puedes escapar 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 Hazme el silencio Gracias por estar No puedes escapar No puedes escapar Veo un enemigo Me ofrezco algo mejor Un sujeto de pruebas Quedan sesiones ¿Qué han herido? ¿Puedes? Veo un enemigo Tenid a mi enemigo ¡Gracias! 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 En la discordia, hallamos tranquilidad. 5, 4, 3, 2, 1, comienza el ataque. Escoltad la carga. Por ahí, ten consuelo. ¡La carga se mueve conmigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atención a este! ¡Hay un enemigo! ¡Aún no ha cumplido! El ciclo comienza de nuevo. No dejaré un mundo destrozado a mis espaldas. No dejaré un mundo destrozado a mis espaldas. ¿Cómo está él? Otra derrota. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y yo estaba mirando hacia abajo, apuntándonos Reporte Sojour, por favor Hashtag Hashtag bot Play with keyboard and mouse No me rende Vamos a llevarlos a los árabes 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 Vamos a llevarlos a las árabes ¡Vamos, huygan! Míralo tío, míralo Ahí Pasa en bot ¿Soy un hijo de hija en mi cara azul? Míralo tío, míralo El cheto tío, el cheater Míralo dos veces a la próxima Report, please Report de Soyur Pasa en bot Siguiente canción Siguiente canción Terminaron Esta es mi pánica favorita De chica De chica Siguiente canción Report, report de Soyur Please Hard Time block Bueno, 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 bueno Bueno, 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 a ver Historia, repetición ¿Señía semana? ¿Señía semana? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come back. No, 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 no. No, 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 no Si lo tengo ya Ya no me ha jodido Ya lo tengo ¡Ahí! No puedo ir a por ese ¡Hay que despejar el camino para la carga! ¡Mierda! ¡Qué malo que es, ¿no? ¡Qué malo que es, eh! 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 ¡No me voy! ¡El tanque, tío! ¡El tanque, tío! ¡El tanque! ¡Qué malo que es, eh! A la carga encontraré mi camino Permaneced a la pista y os protegeré 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes El viento me llega Detened la carga Estoy aquí ¿Qué hace esta, tío? Venir al campo de inmortalidad Merda El viento cerrado con sin mano Fuera de aquí Oh, la gana Aún no ha concluido tu misión Se me ha pegado algo Vuelve al combate Vale, lección aprendida Ahora me ves Ahora no Os acompaño Todo el tanque, tío Esto me va a matar Fuego a discreción Te voy a restaurar No, no, no La carga se arreca a su destino Oye, no vas a vivir ¡Ven a las escuelas! ¡Soy bien para siempre! ¡Ven a las escuelas! ¡Ven a las escuelas! Juvada destacada ¡Ven a las escuelas! ¡Ahí! Bueno, 2-4, a bajar otra vez Ya te digo, por las mañanas no se puede jugar a esta basura, tío ¡Ahí, privado! Esto debería estar abierto por decreto Esto es Platino 5 ¡Vivao! 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 1, 3, 2, 1, Ronda 1, Calculad el objetivo ¡Vivao! 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 ¡Ah, no lo vi! Claro, no me lo enteré La madre me la matan Y el tanque Joder Mira, mira el soldado de tanque ahí De primero A morir Y ahora a oír como una nenaza Por no esperar un sepulto segundo al tanque Ahora caemos nosotros Qué últimas malas Tema, qué opresiva que es Apreto un botón y me cargo a todo el puto equipo entero Sin moverme apenas Sin interrumpirla Otra diferencia de tanque bien mal Vale, que me salgo Asesinato doble Ahí Debemos capturar este ¡Todo al canto! Sin que necesitabas ayuda También seré paciente ¿Causa de la muerte? Médico Cuidado con ese enemigo Nada, nada Nada, nada Ya tenemos un gilipollas Tío Apenas hace daño Esto aún no ha terminado Capturemos esta zona juntos El tanque solo Tiempo extra Campo de inmortalidad desplegado Aquí se dice No podemos Recibiendo al máximo Veo un enemigo Se podrá No podéis Conmigo Estoy ahí ¡Vamos! ¿Estáis mejor? ¡Un kilo de salud! ¡Cuidado con ese enemigo! ¡No! 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 ¡Sigo vivito! y disparando. Puntuación. 0 a 1. ¿Listos para la diversión? Veloces y duros de pelar. No, Moira, no, 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 no. Me cago en mi puta calavera. No, 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 no. No, 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 no. Necesitas esto. No te dejaré desfallecer. No. No. Vamos a ir calentando. Otra vez el puto tanque de los mismísimos cojones, tío. Necesitamos jugar juntos, tío. Play near. It's easy. Have nano, nano visor, you got a food. Llevo años haciendo esto y los creyentes que son. Maestría inalcanzable. Me help. Afronta tu destino. Fuerte y valiente. Cuidado aquí. Mira lo que tanque más desposicionado, tío. Mierda. Me doy una knife. Me doy una knife. Tío es para matar a un tío. Si lo matas. Agrupémonos. Tío. 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 Os salvaré en un periquetero. Saludos. La batalla se acerca. Preparaos. Te lo agradezco. Muchas gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda tres. Capturar el objetivo. Vicaré full with the neighbors. No te dejaré desfallecer. No te dejaré desfallecer. No te dejaré desfallecer. El enemigo no ha calificado. No. No. ¿Por qué no se ponen unas faras, tío, por lo que llevan? No. Me hicieron para proteger. Yo soy suave. Me iré cuando yo quiera. No. ¡El enemigo no navegó! ¡Oh! Ahí está listo. ¡Vosotros! Obt很, si lo... ¡¡Ah! Voy a luchar. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Y el tanque! ¡Mierda! ¡Joder! Ya se lleva desde el principio la partida ahí tío Lo vi ponerlo ¡Estoy contigo! ¡Enemigos en la mira! ¡Enemigo avistado! ¡Enemigo avistado! ¡Eso tiene que escoger! ¡Enemigos en la mira! ¡Enemigo avistado! ¡Un sujeto de pruebas! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Bueno, nos sacamos la partida No espero nada de Amazon De esos ladrones Final Fantasy a 80 pavos Jugada destacada ¡Felicamp中! ¡Vamos a ir! ¡ 살� ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Bueno, a ver Vamos 3-4 Si no pierdo ninguna más Esto se puede Mejorar ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ojo! Sí, pero a tope ¡Ay! ¡No! No pongas en mili de esos ¡Cara revolviéndose de la risa! ¡Por 3! ¿Estás de vacaciones ya? ¡Ojo! Pues nada, aquí Pasando calor Y esperando pillar las vacaciones Ahora en agosto ¡Llegando a Colosseo! ¡Patataquín! ¡Patataquín! ¡Ahí! ¡Tiene que... Riendo al gruñón Riendo al gruñón ¡Ja, ja! Ahí Eh, a ver Lucio Tengo que ir Ana ¿Tú qué estás currando? ¿En el descanso del trabajo o qué? Os salvaré en un periquete Otra de vacaciones ya ¡Jo, jo! 5 4 3 2 1 El objetivo Se desbloqueará En 30 segundos Estoy de vacaciones ¡Qué cabrón! ¡Qué suerte! Yo también quiero Yo no estoy de vacaciones Termine pronto A cobrar el paro Y ir cuando hay faena En la donde hice electricidad ¡Oh! ¡Mierda! Yo este mes ya No puedo dejar De cuidar los actos ¡Pepóralos! ¡Está bien bajada ahí! ¡Está bien bajada ahí! ¡Está bien bajada! ¡Está bien bajada! ¡Está bien bajada! ¡Está bien bajada! ¡Sigue luchando! ¡Enemigo avistado! ¡Ve! ¡Déjame eso a mí, tío! ¿No es que te estoy curando? ¡Me lo matan! ¡Muro yo! ¡Atropellado! ¡Uy! ¡Me libré de milagro! ¡Uh oh! ¡Gabrón! ¡Me silencié mucho el juego! ¡He brillado! ¡No he acabado! ¡Debemos detener su avance! ¡No estoy acabado! Tengo nano, se lo puedo tirar a Reaper ¿A Reaper o a Ramadra? ¡Voy al rescate! ¡A Ramadra! ¡Aquí está con la Ulde! ¡Al ataque! ¡Lo fue! ¡La Ulde! ¡Avanzando con el robot! ¡Mierda! ¡La Treser otra vez por aquí atrás! ¡Me matan a éste! ¡Listo! ¡Estoy deposicionado! ¡Listo! ¡Muy al hacer la Treser! 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 ¡Aquí! ¡Avante! La Dreser viene a por mí Me curo, me curo, me curo No Nadie Está pendiente de la Dreser, tío Voy a ver si le tiro un rato al FIFA Con el aire acondicionado Ahora está ¿Qué hace Kalosha? ¿Tienes Kalosha? ¿Calor en la chocha? ¿Tienes? ¿Tienes Kalosha, Jojo? Se les ha ido uno, mierda ¿Calor en la chocha? ¿Qué cagón? No va a ayudar al Tanger 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 No aguantáis el ritmo Enemigo avistado Yo Seguimos presionando Seguidme Venid si queréis que oscure Bueno 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 No va a ayudar al Tanger Este va a ir para Ripper O para vos Para Ripper, para Ripper Uh, que muero Me la pegó, o la ha tirado, la ha tirado y no me he enterado La ha tirado, ha fallado, ¿no? Y yo me he movido hacia ella Bueno, se acabó Bueno, 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 4-4, o se va igualando esto Ay, perdón Cochino No, 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 no Bienvenidos a Rialton Preparad vuestras defensas Selecciona a tu héroe Vamos a ver, defensa, Rialton Voy a ir a Navar Las bolsas Ana En la discordia hallamos tranquilidad No, 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 no Dejaré un mundo destrozado a mis espaldas Más vale que ocurres Esto no es la guardería Los críos pueden sorprenderte Pues espero que no me decepciones. También pueden decepcionarte. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Detened la carga. ¡No! Reloading. ¡Viva! 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 ¡Viva So we don't dare to be careful All naded Aplausos Buen kick Vuelve a la Diva Vuelve a la Mis ojos Lo ven todo Ven Vuelve a la Diva Si te ayuda Vuelve a la Diva Aplausos Aplausos Gracias Aplausos 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 gracias D.Va, gracias por ganar el balón necesito protección necesitamos protección no, 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 no kitsune, no el punto está atento Capnano Nooooo DIVA! DIVA! Come back! DIVA! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? when going to? d Olaf Moira on top to left Moira half on top left I failed the sleeve to the wall Sorry Need help guys Ow Ow oh I'm there, I'm there, Kiriko, please, help ah, the widow in the house put in the house solid way the dunk, way the dunk way the dunk way thang way thang way thang way thang wong no 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 Ni sombra Just kill him, Kirikos, I'm kill him, please Ok Ahora eres más fuerte Para la caqueta No es timo, no es timo He dormido a alguien Que casi hemos ganado Visión táctico activado Una lucha en desventaja Una lucha en desventaja En la que Puntuación 0 a 3 Cambiando objetivo Preparaos para atacar Selecciono a tu héroe No dejaré un mundo destrozado a mis espaldas Sistemas en marcha y listos para la acción Prometo que me lo tomaré en serio 5 4 3 2 1 Comienza el ataque Escolta la carga Sal para la genuiz Que ruble la carga He visto caso Esto no es el final Mierda madre Cuhora Yulveda Hay otro Chice Me mandé el ataque Júper Sin Repetда Los No Sí No No ¡Bordera rota! ¡Bordera rota! ¡Bordera rota! ¡Vamos a ir caliente! ¡Elevenido avistado! No he acabado. Estoy en racha. Lista. ¡Someteos a mi voluntad! ¡Tienes que ser! ¡Son más numerosos! ¡Belitz! ¡Es lo mismo! ¡Belitz! ¡Belitz! ¡Tienes que doler! ¡Belitz! Creo que te gusta dejarme tirado. ¡Habilidad definitiva alista! ¡Tienes que doler! ¡Belitz! 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 Necesitamos Ramahatra Reinhard is counter of D.Va Necesitamos Ramahatra Ok, perdemos J.R.E.B.S Erestad Ramahatra S.T.A.R.E.B.S S.T.A.R.E.B.S Sí, vuelve global, tanque, como siempre. Eh, el devuelo del team daría a Ringard, Ringard is your counter. gracias por el loss por no chained gracias muy mucho y voy a sentir a uno que está en el chat de voy a hablar otro día otro campo de batalla esto va a ser coser y cantar me llamo reinhard y busco la gloria mal estamos aquí mira el enano que vuelta va a dar 5, 4, 3, 2, 1 llegan los atacantes ya es reinhard otro tanque de mierda un poco de sanación ahí enemigo marcado mi cara es fula ¿no? mierda cuidado con ese enemigo la vida te protege enemigo aquí enemigo marcado cuidado con ese enemigo perfecto ¿estáis mejor? no, 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 no NANO ESTIMULANTES ADMINISTRATORS NICE NICE GAME NICE MANO ARNER NICE GAME ENEMIGO AQUÍ TODOS AL CAMPO DENTRO DEL CAMPO A POMELACIÓN CUIDADO CON ESE ENEMIGO OJO AQÍ AHÍ ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no se ve nada el mundo! Tienen que cambiar... ¡A tramping the door! ¡Víganos full! ¡Traming door! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a matar a través del estudo! 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 ¡Mira, Monke! ¡Vamos! ¡Estoy protegiendo la carga! ¡En el aire! ¡No la pista! ¡Vas en el aire! ¡Esto han tenido que caer! ¡La lucha acaba de empezar! Y aquí ¿Estás ahí, Senai? Solo intento Bueno, como no me contestas Veamos Me mantendré, bajaré Un 5-5, me quedo igual A ver Bajo Estás en un rango más alto Que el 35% de los jugadores de esta división Vuelvo a oro Baje Eso es subible, vamos A ver Ay, me estoy mirando Ah, vale, me da tiempo Viajando a New Zealand Square Preparaos para la batalla Selecciona la puerta Subible Subible Ya se cancela uno. Bueno. ¿Qué le pasa a Chayanne? Preocupa a sus fans su aspecto físico. ¿El cantante quien se encuentra preparando el lanzamiento? ¿Qué le pasa a los castellos? ¿Ah? ¿Ahab será un golpe en la posibilidad? ¿Puerdaswood? ¿Pueden comenzar a empezar a ser un golpe en el golpe? ¿Pueden comenzar a la escena? ¿Pueden comenzar pero se puede no se encuentra el golpe? ¿Pueden aprender? ¿Pueden comenzar? Despliegar, os seguiré. Te estoy potenciando. Pregunta si has luchado en alguna arena. Ah, pues no. Pregunta si querrías hacerlo. Me queda mucho por aprender. ¿Qué tal? Saludos. Que siga el aumento de daño. Esforzaos más. No hay nada que yo no pueda. Potenciando daño. 5, 4, 3, 2, 1. Pregunta si querrías. Capturad el objetivo A. Justo a tu lado. No tan depresente. ¿Sientes el poder? Mejorando tus constantes. Aún no hemos terminado. Recibe mi ayuda. ¡Ahí! Toma poder. No, 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 no. No puedo me seguir así. No dejaré un mundo destrozado a mis espaldas. Esforzaos más. No. 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 No tomamos. Esto te lo necesito. Objetivo avistado. No estoy seguro. Madre mía, tío Chica, bastión chú Bueno, vergüenza de la partida Sigue luchando Objetivo A, capturado Escoltad la carta ¡Aquí! Para todo mal Necesito curación Deja de que tarde Estás bien Detrás de mí ¡Elimigo avistado! ¡Tú no te curas! ¡Bombardeo inminente! ¡Vamos a tener que esforzarnos más! ¡Como se nota que esto es oro ya, tío! Ya no es platino ¡No! 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 Bueno Ya tenemos el Que no hace nada, tío Dos mil de daño nada más Me desgaste, ¿eh? Ok Objetivo A, capturado He dormido a alguien ¡Vamos a tener que ser! 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 Manía con los putos saltitos de los cojones Nada Una módica de DPS y un DPS de atorno Lo que tenemos en esta puta marrida de mierda Mi habilidad definitiva casi está citar Iniciendo modo escuelta de carga ¡Suscríbete al canal! ¡Nada tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Los héroes viven para siempre. Nice grab. Have Kizune. Kizune on the next fight. Come back, come back, come back, come back, come back, please. Come back, Saria. Be careful on the left, on the house, please. Behind us. Eh... Ah, that's it. Ah, that's it. Ah, that's it. Why the people don't do this, dude? Do you speak English? 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 Ah, no. Do you speak English? No, no. Do you speak English? What if I go? Well, I will take you. Ok, ahora, ven Repet, ¿qué estás haciendo, Repet? Repet, ¿qué estás haciendo, Repet? Si estás entero, osos, tío, no os agere, me faltaban 20 de vida ¿Por qué no pica a Bastion, tú? No No ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces para...? Nada. Vamos. Que me cago en la madre que me parió sin tener culpa de nada. ¿En serio una bola para defender y un puto Reaper de mierda, tío? ¿En serio? Estoy sacada. ¡Rendí! Que empiecen la pasacre. Me queda guerra por la hora. Nada tío Para pelear contra un Bastion Que te revienta a distancia A un Reaper Muy bien Vale Muy bien Ah, es que mira, mira, mira Me salgo porque me cabreo Goku A ver si no están en el chat de voz tío Tenía ta Otro DPS más Lo sin privado En la discordia Hallamos tranquilidad Para tener éxito Hay que buscar la armonía Lleva la muira mataño con vosotros tío Los DPS Tu abuela Me alegro tenerte 5, 4, 3, 2, 1 El Bastion tío Si nadie mata ¿Quién mata el Bastion? Necesita un Bastion ¿Tú? La repetición es la clave de la manifestación Bastion, eh, ¿podrías la muerte? Estoy todavía en el punto Quedan 30 segundos Hemos perdido mucho tiempo ¡Moveos! La armonía no crecemos Ya se ha encontrado en la paz Escoltar la cara No sonado La cara No es tan Queda bien Seguridad No es tan 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 Mi cuerpo ¡Tú va a poder! ¿Qué sistema? Estoy acompañando la carga Un enemigo aquí ¡Atención a esto! ¡Bálsamo para las heridas! Por aquí ¡Por aquí! ¡No! 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 Sinaim Ripper Sinaim Puntuación 4 a 3 Cambiando objetivo Preparad vuestras defensas Selecciona tu héroe Otro día, otro campo de batalla El mundo es un sueño por cumplir Teletransportador activado Nada de tonterías Seguid el plan ¿Oído? No El ojo no fallará La mano no temblará 5 4 3 2 1 Llegan los atacantes 6 2 4 3 2 2 2 4 6 2 3 2 3 Hielo 3 3 4 ¡Eres un enemigo marcado! ¡Ven! ¡Venid al campo de inmortalidad! ¡Cuidado! ¡Eres un enemigo aquí! ¡Dame un desafío! ¡El dolor es si me quedan 60 segundos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo me quedaría en el suelo! ¡Ahí! ¡Enemigo marcado! ¡Veo un enemigo! ¡Cuidado con ese enemigo! ¡Uf! ¡Partida, tío! Jugada destacada ¡Veo un enemigo! 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 Bueno, no sé cómo saca esta partida, Zenén ¡No! ¿Está claro? Nada de tonterías, seguid el plan, ¿oído? ¿Solir? Odio trabajar de vacaciones Orisa 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes No te recuperarás Aneko No te dejaré desfallecer Esquiva Amenaza neutralizada No te voy a perder El enemigo vuelve a la carga En pie Allá va Objetivo avistado Y lo va bien Y lo va bien Enemigo dormido aquí Rally Rally Dumpish Y no se cancela la partida Muy bien Guay Dumpish Unic- Bueno, me estáis huyendo, cabrones. ¿Quién se fue? Domi, reporte Domi por libertad, por favor. Estoy volviendo. ok i leave bye bye Domi, 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 Domi... 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 Sabote la partita... FK... Liber... Y... A... Ranker... Ya, me informa como una mierda, a ver. Son como malos. ¿Estáis listos para una carnicería? ¿Estáis listos para una carnicería? ¡Gracias! ¡Enemigos en la mira! ¡Voy al rescate! ¡Ayudadme! ¡Ah! Me has parado tú la granada para morir, cabrón. ¡Ya sumbras! ¡Vamos a perder en tiempo y no veo! ¡Objetivo ajustado! ¡Pasos! ¡No! ¡Baja confirmada! ¡Eso tiene que ser enemigos en la mira! ¡Un enemigo! ¡Objetivo avistado! ¡Gracias! ¡Enemigos en la mira! ¡Ah! ¡Me da por la puerta! ¡Ate que mierda, tío! ¡Los DPS! ¡No se! ¡No es mala que eres, tracer! ¡Madre mía! ¡Está cubierto! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Jugáis sin altavoces, tío! ¡Jugáis escuchando reggaetón, seguro! ¡No me jodas! ¡No habéis oído el teletransporte de ese Reaper, ¿no? ¡No os habéis oído! ¡No os habéis oído! ¡Nadie se ha girado! ¡Gracias! ¡Nocid! ¡Hora de la masacre! ¡Mirad cómo cae! ¡Me te solicitas! ¡Está cargando! ¡Me atacan! ¡Guau! ¡Ahí no tienes curas! ¡No te dejaré despaguetar! ¡Vamos a llevarnos al páramo de esa marcha! ¡Ahí! ¡Nadie puede conmigo! ¡Qué cargazo! ¡Eso tiene que escocer! ¡Objetivo! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Al ataque! ¡Cuidado, mundo! ¡Allá voy! ¡Súbete! ¡Ahí están! ¡Enemigo avistado! ¡Objetivo avistado! ¡No! ¡Buenos avistados! ¡Vamos a...! La humanidad está encadenada. Yo la liberaré. ¡Abma hacia el serenemito! ¡Y la naturaleza te protege! Veo un enemigo. ¿Con qué te has convertido? ¡Rueba este argumento! Qué asco de tanque, tío Maldito el día en el que lo metieron No hay oposición insuperable No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Algo mejor? Un sujeto de pie El enemigo localizado No Damas y caballeros, motores en marcha Puntuación C A3 Cambiando objetivo Preparaos para atacar Selecciona a tu héroe La humanidad está en la carga Yo la liberaré No puedes darme nada para esto En la discordia Hallamos tranquilidad Parecéis brillantes Esto será bien Libraos del peso de las dudas y la mente se aclarará ¿Qué desean? Buenas 5, 4, 3, 2, 1 Comienzan la carga Escoltad la carga Estoy moviendo la carga En posición Un enemigo Un enemigo aquí Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Atención a este, hay un enemigo, por ahí, un enemigo, un enemigo aquí, hay un enemigo, por ahí, los delos, con el enemigo y con el enemigo. Hay un enemigo Mi alma se ha impedido Un enemigo aquí Ate, tío ¿En serio? Venid aquí y sanad Me siento a tope Vuelve a realizar Por ahí El árbol de vida está listo Hola Por ahí Un enemigo aquí Hay un enemigo Fuego a discreción La muerte no para por nadie La carga ha alcanzado el punto de control Para el cambio Por ahí Ven aquí, vamos Por aquí Escucha mi plegaria Atención a este Atención a este Un enemigo aquí Cago en mi puta calavera Muy bien El que teme a la derrota Estoy escoltando la carga Hay un enemigo Hay un enemigo Vuelve a la derrota No No Efervesencia Efervesencia Atención a este Interesante Un enemigo a la cubierto Árbol caído Un enemigo aquí Un enemigo Por ahí Hay un enemigo Enemigo Estoy acompañando El camino a la sanación Termina La fuerza real La fuerza real No está si no Ay, no quiere ser salida El mini pene Puntuación Tres A tres Cambiando objetivo Preparad vuestras defensas Seleccione el tuero ¡Asígrima! ¡Asígrima! A propos A propos En la discordia hallamos tranquilidad. 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 Llegando al molestero de San Pablo. Otro día, otro campo de batalla. Potenciando daño. Una misión más me apunto. Un gran día para embestir y destrozar cosas. ¿Aló? ¡Buenas! ¡Buenas! No sabría decir si me alegro de verte de nuevo. Provócame. No quiero que muerdas el polvo. Ya, antes de un tiro en él. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llenan los atacantes. Enemigo marcado. Detened la carga. ¡Prestados! ¡No permitáis que pasen! ¡Cuidado con ese enemigo! ¡Help, help, guys! ¡Help! ¡Gracias! ¡Help! ¡Os vais a poner bien! ¡No! ¡No! ¡Veo un enemigo! ¡Aquí! ¡Mierda, madre! ¡Dish! ¡Volvamos a probar! ¡No toca la partida de perder! ¡Mejor! ¡Ha titan que tanque de mierda tenemos! ¡Que tanca de mierda tenemos! Estoy en la cima del mundo Pues si El tanque nuestro no va No te lo digo Tío Todo se le jodido No tengo pantalla Mira, lo hemos muerto otra vez Y cuando caen vamos los demás en picado Y no se cambia Mira, lo se va solo Uno versus One versus five Reinhardt versus the wall Está en el chat de vos, ¿sabes? Este tío es bronce, tío No me jodas Mira, y le candela a la ulti, ¿eh? ¿Eh? Ahí, hay que curar agaje Bueno No, los DPS están bien Están, bueno, decentes No están tan mal Soldado por detrás Marcado Soldado y algo más Divación, mierda Enemigo aquí No pique mucho Cuidado con ese enemigo Ahí va la estación Ah, no han podido ¿Puedes bajar la red? Ahí volás Aún no hemos terminado Mi barrera no apuestará Bueno Ah, Reinhardt está jugando en CT Es algo bueno Enemigo aquí Esperando Resistirá mucho más ¡Uh! Está Está esperando un enemigo Ojo de esa nación Está matando este adivino Cuidado con ese enemigo ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, ya voy yo por detrás! Medida el rojo de inmortalidad ¡Qué estrés de partida, tío! ¿Está uno el rey? Ah, me ha matado Está boida y está tocadísima ¡Hombre! Me hizo caso Cinco minutos después Cuidado Sí, yo estoy en el refao Me ha matado el reinghardt ¡Ya vas por la as! ¡Estás a fuego! ¡Vengo a rescate! Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Cas por inmortalidad desplegado! ¡Enemigo aquí! ¡No cero es un minuto! ¡Vamos! ¡Cuidado con ese enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos a soldado! No, 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 no Nada Estamos muy rotos, tío ¡Ya, ya, tranquilo, tranquilo! Además, ahí hay mucha gente Sería... No sería seguro para ti Bueno ¡Bueno! ¡Debo recargarlo! ¡Ah! Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Vale De puntos para ellos No podemos ir Necesitamos también un bastión Necesitamos bastión también, sí Mira qué diferencia 5.000 de daño De su tanque Y el nuestro 2.000 A ver Mira, se va ¿Dónde está el canal? A ver Perfil personal Lo tiene abierto El perfil, qué raro A ver Es su primera vez en competitivo No tiene nada en competitivo Ah Pues mejor me lo pone No sé si irán aquí Pero es que Puente estar dormir al bastión Pero si llevan barrera No No merece la pena Esto es Esto es una No, no, sí Si te O algo así No Pero bueno Está bien, está bien Una vida de Ana Igualmente Buscad una causa Por la que valga la pena luchar Se nos pone en huevo ¿De PS4 o de Xbox? Eh, yo estoy en play En play Estoy aquí Claro, ya Las cosas se calientan Ah, vale Aunque solo jugaré en Xbox habitualmente Pero bueno Si quiere me pega Acérdame eso y si tú Vale, sí Porque casi se pega Juego de Sodoku ¿Tú has pensado hablar Ingrid y Toto World? He pensado que tú Eres de Ige 5, 4, 3, 2, 2 Hombre 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 Llevan simetra Simetra Ah, muerto me sí Perfecto Vale Vale Se me va arriba Necesito hacer daño Alcuna Vale, muerto Juego de puta madre Estoy en racha Vale, a ver si está arriba Vale, a ver si está arriba Ahora hay una nueva Ya, ahora te ahorro el carro ya Venid si queréis que os muro Cuidado que... Bueno Soldado está solo ¿Soldado por la espalda? Tengo el soldado durmiendo aquí Necesito ayuda No tengo posis más Ahora sí Y el RENHA El que lo he escuchado Aquí... El RCR Atconoce roncha Lo he escuchado Un segundo Hola Yo también Ok La carrera 人 Vale Muchas gracias Sí, he estado bien Esas hemos gastado mucho Hemos gastado nano Sí, hemos gastado mucho, pero bueno ¡Atención! Estoy yo encargado Ayúdalo delante, tú Hasta que gire esto Porque tú tienes el lag Te puedes escapar si tienes problemas Yo como soy lento puedo ayudarle a la distancia Oh que puta Me lo tengo comido Uh Oh algo de drag Cojo de drag, el Jankraft Jankraft Se te ha ayudado a Messi Te cuido Vale Vale Que bueno Que bueno Que bueno Se nos ha muerto el tanque Sí, sí, pero bueno Nos está dando la vuelta algo, eh El soldado Abajamos Sí, para abajo Lo siento Lo siento Lo tengo que ver también Oh que puta Eso viene por la derecha, eh Cuidado Vale Vale Se ha gastado ulti por mi Vale, vale Yo estoy vivo Vale, la mate de ulti Eso es algo bueno Y yo también tengo la mía VEDITRA Vale, bueno Cuidado Que te vio el cepo Te vas agradecer Vale No, me había disparado esto He disparado No, ahora en el centro Sí Jolís tu bothi de locura Vale A darle cuidado hay uno, eh Mírieta, me ha matado ya Están venidos 5 a por nosotros Bueno, está bien Está bien Tenemos 10 minutos Ya, pero es difícil Este punto es difícil de atacar O hacemos un snowball con las ultis Las ciclamos bien O O O O O O O Mierda Se muere, ¿verdad? Si Se muere, Rija, ¿eh? Vale Vale Vamos a ir de desencargar Para que vaya rápido esto Me falta poco para ulti, eh Tengo chistes por ciento El enano me mata Buena Vale, tuve nuestro grupo de tanques Vale Vamos a por la torreta Lo bueno, bueno, estamos igualaditos de tiempo, eh Ellos tienen, creo que algunos segundos más Selecciona el duelo Bueno, vamos a repetir Igualmente de jugar Hacíme Suelo jugar rápidas, habitualmente ¿Juegas a giles? Mmm, juego de todo Yo siempre juego giles o tanques Yo, a ver, ¿do you want me to play? Debojo A ver, a ver, a ver, a ver Que me cojo Creo que Zenyatta aquí podría ir bien Para los hordes Voy a probar Zen Vale Yo, yo comúnmente que juego giles Hemos ido a Brigitte Messi Yo suelo jugar Bastis Pero es porque Porque solo me quedan los trofeos de Bastis Los tengo en equipo En equipo, en equipo los tengo todos Y por eso estoy jugando a la Playstation Para sacármelos aquí O sea, claro Eso lo intento en rápida Aquí voy, juego a lo que hace falta para ganar ¿Ya van, para? ¿Ya van, Bastian otra vez? No borran el tanque Cuidado, cuidado, cuidado O sea, no llega el tanque y el otro, ¿o no? Mierda, ¿para qué estamos por aquí? Vale, buena cura O sea, el tanque se va a... Es como... El tanque no tenemos dos fotos A nuestra de esta, ¿eh? ¿No? Te da mucho espacio de esta nuestra Te cuida al tanque Tiene mi orb, pero lo que pasa es que Recibe mucho focos Sí, tú Ah, me mató el Bastian Vale, quedo yo No pasa nada Te cuido a todo Vale Vale Puedo cuidar todo Puedo cuidar todo Buena, buena, bueno Yo estoy cerca de Trance, ¿eh? Dice que te reporten Mi cuerpo rezuma Ah, o la suya Eso morirá, eso morirá Vale, vale, vale Quedan 30 segundos Tengo que estará jugado... Sí, porque es DPS, sí Porque es... Están DPS Pues... Pateo arriba Potencia por la bestia Para el muerto Bueno No, no dejarse mucho de la carga que estamos en tiempo extra Me matan a Bastion Me tira, me tira Me queda la carga Me muere el hit, no toque Vale, perfecta última Ahí está la última Perdemos, ¿no? ¿Quién es detrás? Todo lo que podía Ya, ya, está bien Vamos, que aguantan ¿Qué le hacen? Ah, cayó el tanque, mierda, está lejos Mira, hizo bien combo Sí, 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 pero murió el tanque, murió el tanque Entonces, como estaba él activando el tiempo extra Guau, qué asco Te faltaba poco, tío No, no sabe Pick Bastion, please, cansa Cógete, ¿qué le dices? Cógete, 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 Moira Moira Oh, no Pick Bastion Ok, ok, sí Está bien Moira tiene mucha cura en poco tiempo Sim, Sim, Sim Está bien Bueno, Sombra, tú Team Bastion Es un buen combo Me voy a dedicar, sobre todo A hacer pocket a Bastion Vale Así que dedícate tú Que eres el main support Aquí casi, casi Que deberíamos de estar Más para abajo, tío ¿Quién es? El norte El tanque yote está abajo Sí, claro No, no ¿Quién se ha tirado? ¿Te sientes el poder? Te veo un enemigo Vale, vale Y a la Mercy Bien Por detrás teníamos soldado, ¿eh? Creo O murió Vale, murió, murió, murió Mato Vale, murió Sí Necesito Calabar mi Vale Vale Vale, ahí Ahí Wistoll Vale, C-C Cuidado, no franquea No franquea el Bastion Nada Quita Quita Cuidado Mierda, mierda Vale, necesito Soy increíble El Bastion El Bastion Mueve todo el Rast, chicos Vale El enemigo por aquí No, pero va a morir Tú encárgate del otro delante Que yo Yo un poqueteo al Bastion Ayudo un poco con la Zarya esa Vale Tú necesitas curar A ver, ahí estás Vale, tengo ya UTI, ¿eh? Yo casi Vale, vale Vale, vale Cuidado a la Zarya, UTI No, estaba puseando Yo todo el Mingo Vale, con otro Wiston Vale, hecho, esto es que ya... En tiempo extra no nos van a mover medio mapa Bueno, ahí está Buenas chicos, buena partida ¿Hacemos grupo? Sí, 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 reportes Nuestro tanque ha jugado bien y mira voy a votar Bueno, te voy a votar a ti que te puedo votar Ha caído y alcanza Me ha hecho caso, el tanque es bueno... Cada poco va a poco Mira, tanque es un rol, es el tanque y dice Deep Tank Bueno, vamos A ver Hasta luego Eh... No, da igual Ahí estamos Vale Ahora cuando empiece la partida nos vamos a ir al... Al Canal Azul, ¿vale? Por si hubiera más gente Vale Mira, me ha saludado alguien Oye, dale, dale, a competitivo, sí Vale Seguramente esta es mi última partida Sí, 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 sí Yo también Estoy a punto de irme a comer Y luego me tengo que acostar Que curro esta noche ¿De qué parte de España eres? Yo vivo en Alicante ¿Tú? Yo en Murcia Ah, en Murcia, mira Estamos cerquita Sí ¿Estás en la misma capital O por el campo de Cartagena o qué? No... ¿Capital, no? O cerca de la capital? Ceca, capitán, creo No me acuerdo No me acuerdo Y eso que... Vivo por ahí, Ceca Y me salgo con mi pueblo Jejeje Bueno, por algún pueblo de los alrededores de Murcia, ¿no? Me imagino Sí, exacto Yo iba mucho, hace unos 20 años Por Torre Pacheco No sé si lo conoces Me suena Pero no, no estoy ahí Mi novia era de allí Uff, mi ex novia, vamos A ver Gibraltar A ver qué se cogen A ser Vamos al canal azul Dale a... Voy a coger BAP BAP social y cambia el chat de equipo, ¿eh? ¿Sabes cómo se cambia, no? Dale al estar social Te pone sobre la bolita azul donde pone equipo Ahí, espérate, aquí no A ver, ahora sí Buenas Perfecto Sí Mira, Lobo salvaje está en el canal también Lo que pasa es que creo que no habla Hola ¿Me cojo este gil? Vamos a intentarlo, si quieres Yo voy a coger Lucio, entonces Este es mejor que se le da Este personaje Aparte del mundo Cuidado arriba Hay un salto ¿Qué? Un salto No, está quedado con nosotros No, está quedado, estoy ahí con nosotros No pasa nada, te pudo Ese está solo, vale, se va, se va Se va arriba Vale, estamos en nuestro tanque Vale, ahora baja Joder, vaya mucho Vaya mucho Ah, me morimos Bueno, no todo va a ser un temazo tras otro Vale, pues yo Yo creo que debería quitarme esto yo Como todo ya Para arriba tenemos a Hanson Estoy tocado Ay, yo no sube, yo no sube esto Ahora Ah, me mato al final Bueno, tengo beat Ahí está Son una ulti muy mala Bueno Estos juegan bien A ver, vamos a ver Vamos a cambiar Necesitamos otro tanque Y otro DPS, mira Ripper, tío Siempre hay una oveja negra en las partidas Lobo, cámbiate anda, tío Por favor Ese lobo salvaje parece un lobo corderito No hemos matado a nadie Tanfa arriba Sí, Tanfa arriba Te cudo, no te preocupes Vale, cuda tanque Vale Se ha quedado la última Se no mueve tanque Se no mueve tanque A la uno menos Se ha llevado a Mercy Lo van a reanimar Sí, exacto No, esto no va Tenemos que ir los cinco juntos, tío Así estamos yendo como cordero al matadero Una segunda oportunidad Sí Si no, esto es un punto derecha lo matas Mira, exacto Ahí estamos Ah, no Buenas Hay que matar a la Janta Vale No te vayas para allá que vas a morir Yo tengo pantalla, ¿vale? Lo digo por el lobo Cuidado estamos en tiempo extra No nos podemos separar Tengo lámpara y pantalla Nada, otra vez Nada Nada Ya tengo el mismo combo De antes Bueno, esto es una derrota Otra vio yo No te voy a perder Estamos agotando Cuidado Muerte, muerte a Messi Muerte a Messi Muerte a Messi Muerte a Messi Bueno, tenemos una oportunidad más O sea, tú ha jugado muy coordinado, ¿eh? Sí, jugó muy bien, tío Cuidado con ese enemigo ¡Buena! Nice shot, Reinhard Le han hecho res Alcanzo, ¿eh? Ahora no me ves Vale De residuos, ya me lo he pegado Queda ¡Hala! Vale, yo me he quedado atrás Cuidado con ese enemigo Va a puta Messi un poquito, no Queda ¡Enemigo aquí! He visto una cerrada Vale, ¿mato a la Messi? No, no, mato a la Messi Se están poniendo nerviosos Se están poniendo nerviosos Tanto al fondo, es el peligroso, ¿eh? Sí, todo muerto a Messi igualmente Enemigo marcado Eh... Deben de tener Blizzard cerca, ¿eh? Vale Vale, muerto a Messi, muerto a Messi ¡Aquí! 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 ¡Cuidado con ese enemigo! ¡Veo un enemigo! ¡Veo un enemigo! ¿Dónde estás? Vale Mierda ¿Por qué se adelanta el Bastion al tanque? ¿Fue un enemigo, eh? ¿Qué? ¡No! 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 Hola Mierda, mierda Vale Tiene auto y ya es... Es bastión hay que ayudarle Espera, espera Espera al Renhard Mierda ¿Cómo se me ha podido ir eso para allá? Tenemos el Hanzo detrás Hanzo detrás de la altura, chicos Nos ha matado a mí Ahora necesitaríamos un héroe de dive Una diva, tío Necesitaríamos diva Vale, voy para arriba Me da eso, tío Aguanta, eh Arriba este campo Mierda, joder Venir al campo de inmortalidad Joder Nadie va por ese campo No es que no podemos ir nadie, tío Ya haya una sombra o algo que vaya por eso Nada, pues hasta aquí hemos llegado, eh Sí, hemos llegado hasta aquí, ¿ves? ¿Qué hago, tío? Tengo una pequeña puntuidad Tengo una pequeña puntuidad, pero no me levantan Nada Tengo una pequeña puntuidad, tío Nada, hasta aquí hemos llegado Hasta aquí llegamos ¿Cómo lo hemos asegurado, tío? Sí Pero Sigo respirando Pero lo tenemos para perder, tío Porque estos juegan muy coordenados Sí Puntuación Dos A cero Cambiando objetivo Y va A ver si se ha visto Bueno, bueno Los héroes para defender Héroes de cerca Ellos llevan héroes de lejos Voy a poner señata Para reventar a su tanque Con las discordias Tío, es que si no En la discordia Hallamos tranquilidad Para tener éxito Hay que buscar la armonía Ay, mon Luego, se cambia la sombra Y hacemos perfecto Perfecto Con Toda la discordia Así nos limpiamos más rápido Entendido Entendido Sí, se te está acusando Se te está acusando A veces Lo que parece magia Es ciencia Que no comprendemos Ya, alcanza Sabe ese El que antes estaba En el otro En nuestro tiempo La cimera grande Mira, el tanque aquí ¿Qué haces aquí, tío? Cuatro Tres Dos Entonces estamos Cinco Quisciles, Dios Joder, está aquí Mierda, lo ves, mocha Cuidado Cura, cura el tanque Cuidado Todo está acusando por ahí Están de la casa Alcanto y crítico Mierda, te limpio Hermano Eh, coge, coge, coge Cúrame, cúrame No No pillas de nada No te puedo para de nada No quedará ni rastro Que hace por ese El que teme a la derrota Ya ha perdido Mamá De la perla Lleva aquí hasta media hora Miata Si te me gusta Para las heridas Bueno La muerte arde Vale, para irse agitando Que te ha dado de riesgo El ciclo comienza Que no tenemos gisca para la eco Está jugando muy libre Tío Los héroes nunca mueren Se la ha parado Se están poniendo nerviosos Yo tengo trance Hay, espérate No, no Piquea, piquea otro Amigo Esto es para un dragón El dragón viene ya ¿Qué hace el lobo ahí arriba, tío? Aquí no muere nadie Aquí no muere nadie ¿Ven? O sea, está Janto arriba, janto arriba, janto arriba Buena, lo maté Ya que me mata a mí ahora Está arriba Vale, la maté Guay, qué buenos enfoques Necesita ayuda al rey Ángel Vale Te están poniendo nerviosos Soldado con licoria, ¿eh? Son más pocos, te pongo orden Echo, echo Echo es mí Echo es mí Aquí detrás Está a mitad, ¿eh? Está arriba Cuidado Mierda, lo mataron Y ahora cuando van a venir las ultis de ellos Cuidado Mierda, me ha matado el con Ya, pero la han cogido La han cogido Hemos hecho Sinaen Nos hemos alejado Tenemos dos ultis Y dos medias Cuidado Eso Mierda Ya, yo me voy Rendirse No lo es Ay No gasto la trampa A mí nada más Ahora somos nosotros los que estamos rotos como equipo Necesitamos un regroup Bueno Estamos cediendo mucho terreno Lo tiro La hago la carga La hago la carga La hago la carga Sinaen, chicos Come back Arriba, arriba, arriba Sola No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado Me ha dejado No me ha dejado Ahí está el enemigo aquí tenemos de ulti, vale la tuya y casi la de rain, hay que jugar con cabezas tocado el con paciencia coño estoy intentando curar al ripper y arriba arriba el soldado no tiene barrera el reyjard me mata me mata me ha matado, bueno pero se ha dejado para matarme y sin ahí uff que tensión madre mía la vida del supor es muy 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 mira bueno el lobo te la ha secado a mi tío te ha secado la jugada ya pero es que tenia te hace mucho con el orbe de discordia ¿te da tiempo una mas o te tienes que ir? que me queda una para clasificar ya te va ¿no? no no te lo estoy preguntando que me queda una para clasificar ah vale pues tengo una una mas eh si gana o se pierda ya si que me tengo que ir bien bien bonito o mal no 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 Sí, sí, por si acaso Porque mira, dragón sombra Ese tiene pinta de ser español también Vamos callar Diez minutos quince, ¿vale? Ahí estamos Ok, hola Joder, que me he quedado aquí Yo, a ver Voy a ir a Ana aquí, ¿eh? Voy a empezar con Ana No está en el... Sí, sí que está, sí Dragón, bueno, no sé No hay mejor recompensa que ayudar a aquellos que lo necesitan Yo voy a jugar aquí abajo Juega tú arriba a pocket, ¿vale? Sí, ok Yo curaré al mono Si no, se la juega mucho Cuidado, suben, creo Han caído los dos tanques O sube a esos lados, sube a esos lados Vícareful Vale, que suba, que suba Yo no he mismo Vale La Guido, claro No, la va a matar con los cojones Va, se va a este tío ¿Qué? Vale, tu da yunca No te preocupes Se lo ha bien redo ahí, no Que tiene res, tiene res ¿Tiene res? Sí Te anima al mono Vale No, que no ha muerto Vale Sí, ya está, sí, ya está Mierda Ah, está bien No te preocupes Vale, va, va, va Mi mamá Eh Eh Ah, eh Ah, eh Yo te voy a hacer Ah, eh Ah, eh Ah, eh Ah, eh Ah, eh Ah, eh Me queda cuarto Van a subir para arriba ¿Va un soldado para arriba? Sí Mierda, me matan a ese Estaba aquí con el mono, se ha ido y me ha dejado más tirado de una colilla, tío No, no me resucite a mí, esto está perdido, no lo hagas el resto No, igualmente no pide hacer mucho ya Ese punto está perdido El mono se debería cambiar a Orisa ahora mismo Mierda, ¿y una Tracer detrás? ¿Verdad? Va, TZ Está con tu, exacto Sigue luchando No pasa nada de tuyo No, Juan, que te traes yo, vamos Ah, intentando ir a curarle Sí, estoy curando Ahí dos, bueno Estos dos arriba menos yo La Tracer está arriba, eh, Juan ¿Qué? Está aquí ¿Al menos o no? El enemigo avistado Aún no hemos terminado Te lo voy a ir a la mierda, Samo, ¿eh? Motores en marcha ¿Y eso te gusta, joder? Es que no me sepa el que se tira a la carta Se da un poco de gancho No tengo Vale, vale, vale Vale, vale, vale No me salvo Ahí está Me quedo yo en la carga No nos hagan sin aim, ¿vale? Viene algo cerca aquí mío Tracer, te necesito Estoy yendo, estoy yendo Buena Gracias Yo me derretido Muérete a viajar Tenemos al soldado arriba Soldado en top Te hecha todo, tenemos arriba Vale Te curamos, te curamos a coger ¿Cómo está? Thank you Cura a la Widow La cure yo, la cure yo Arriba y algo, eh Dicareful on high ground Widow, Widow No He morido, he morido Cuidado Para llegar el lead Si, ¿qué pasa? Que eso no es más o morir Porque me ha quitado vida y me tengo que matar a Meteoro Hostia puta Vaya puñetazo me ha dado Coronano Oh oh Se complica la cosa Ahí está Vale Ahí me ha dado Widow Ahora es más fuerte Ahí está Alto de la forma Ahí está Alto de la forma Ah, que me voy a ir No, eso me ha metido mucho Ganamos, ganamos Alto de la forma Uff, bueno Si no hayan pillado este punto es bueno para nosotros, ¿sabes? Sí, ha sido bueno ¿En qué rango estás? Que no te he preguntado ¿Eres oro, platino? Oro 2 Oro 2, ¿no? Yo estaba en platino 5 Acabo de bajar a oro 1 Y a ver si subo otra vez, tío Yo nunca subo a platino Para uno es esta competitiva La otra si yo tengo El que te pegue y corte el rol Ahí sí tengo platino 4 Yo el otro no juego Aquí no sé si Yo he dejado yo de tomar No, esta es poca cura Hay poca cura No sé qué coger, ¿eh? No, lo decía por mí Porque me había puesto lucio ¿Qué me cojo? Lo había pensado, pero Es que ellos van a llevar cosas de lejos Voy a cogerme a mí Porque la ney puede venir muy bien Lo había pensado, lo había pensado Pero... No me voy a adquirir esto Solo una misión más Encontraré mi luz A ver cómo nos va O si no, una moira Que te había dado Sí, sí Es mi segunda opción La moira Vale Golpea como el rayo Yo... No sé si da de fuerza todavía A la... A nuestro tanque O a la huido El tanque tiene... Tiene el trofeo de Yankee y de la adrenalina Ese es de... Es jodido Yo ya lo tengo El cine conmigo ¿Crees que puedes conmigo? Vamos a verlo Es el pixel Mierda No te cocupe, no te cocupe Ya, pero ha muerto el tanque Lo hemos dejado, y ha muerto Yo también te he dejado aquí Exacto Acá te llega el tanque Ya te llega el tanque Vale, ya estamos, vamos Vale Vale Mierda No, 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 han subido, han subido No, nada Ahora mismo, puede ser además que yo Ahora mismo No, 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 no Vemos de hacer la rotación por la izquierda No, 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 no Vamos a meterse Buena, buena, buena No, no Ni, ni, ni No, no No, no, ni No O No No, 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 no. No, 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 no. Mientras lo cojamos el punto, me da igual. No me provoquéis. Estoy quedando. Estoy quedando. Se estaba aquí volando, que cojones. Tiene Blossom el Reaper, ¿eh? ¿Viva de full? Cuidado. Tiene ulti, tiene ulti el Reaper, ¿eh? Ya lo he dicho yo que tenía ulti, sí. Si has visto venir. Bueno, esto es cuestión de ponerme a Ana para nadear. Con eso no va. No dejaré un mundo destrozado a mí. Tengo nadear con Ana e impedir las curas. Aunque hacía unas notas más adables. Vale, te voy a meter a... A Reaper. Te estoy ayudando, Giri. Sube, 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 sube. Tengo dos, sí. Falta dos. Me creo que es un caso de seguridad entre los otros. Bueno. Buenas. Cuidado. No. Vale. Lo vimos, lo vimos. Levantate. Someternos a mi voluntad. Te voy a meter. Y ya está. Mejora. Ok. Es un caso. Vámonos. No. A ver... Se. A ver si subo a Blazina-5. Que buena, como la ha cancelado y la ulti a ese, no ha matado a nadie A ver... Latino 5, ahí está, lo recupero Sí, bueno, no tengo que dejar el chico, lo voy a comer encantado, vale, un placer Yo, por ejemplo, suelo jugar habitualmente por las tardes, lo que pasa es que hoy como es mi primer día de trabajo O sea, quiero decir, después de la semana, pues juego por la mañana, duermo un poquito por la tarde y ya me voy a trabajar Porque yo trabajo de noche, está, este mes Vale Así que, ya si juego, juego por la tarde, venga, un placer Hasta luego Hasta luego Hasta luego